Voy a aprovechar otra cosa que se va a requerir cada día más. Tener una juventud mucho más atreverno nosotros. En Brasil se está dando un escándalo. Digo, no solamente en Brasil, pero la comedia donde ha producido... Ustedes saben que este sistema, los muchachos pueden hablarme más de esto que yo, Netflix se dice. Netflix. Netflix es un sistema que usted paga. Usted paga por ver películas. Paga por eso. Entonces, en Brasil presentaron esta comedia. Pero, ¿saben qué consiste esa comedia? Totalmente Jesucristo gay. Viene la posición. Y entre las cosas es que Jesucristo, según en Narraquí, se basa en el Nuevo Testamento, y Jesucristo, todo partido, todo él, presenta a su novio, a su papá José. Y los doce zapostos, ¿saben cómo lo pone en esa película, en esa comedia? Lo pone que se dan unos jumazos terribles. Entonces, esto se requiere darle una respuesta. Porque aquí, en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, se está permitiendo una serie de cosas que esa pendejada no pertenece a la democracia, ni pertenece a la libertad. Porque los argumentos que ellos tiran aquí se llama la primera tentación de Cristo. Pero miren qué Cristo pintan ellos. Un Cristo gay. Ahí está Reino Pozo, y otro joven que es cristiano, pidiéndole que la gente retire la inscripción en Netflix. Ahora bien, ¿qué respuesta le daría yo a un joven con relación a esto? La respuesta mía no es que esta película la prohíban. Porque lamentablemente, ¿saben cuántos millones ya la están abriendo? Y a partir de ahora que salió en la prensa, salió en el show del mediodía, ¿a cuánto va a subir? Bajó 3 millones. Bajó 3 millones. ¿Eh? Bajó 3 millones. Bajó 3 millones. O sea, que subió a veces. Bajó 3 millones. Bajó 3 millones de gente. Que retiraron. Que retiraron. Bueno, retiraron. Pero ahorita, eso es solo que retiraron. Pero ahorita, le caen atrás a la película. Y cuando viene a Bete, sube a 20 millones. Es una comedia. Entonces, yo le decía a Julio García ahorita, que es cristiano. Julio, el problema de esto está. que esto no es comedia, ni es película. Porque no tiene contenido técnico de una buena calidad. Es un grupo de charlatanes, sin formación, sin ser buenos actores, haciendo este disparate. Porque no tienen otra cosa que sus condiciones de artista le pueda producir. O sea, que esto hay que debaratarlo. No desde el punto de vista de que si deben salir esto, no salir, sino debaratarlo. Diciendo, es una porquería. Eso no es más que un reflejo de una sociedad en decadencia. En mi libro, El Último Soldado Macho, hace 20 años escrito, yo digo que esta sociedad capitalista, esta sociedad burguesa, el postcapitalismo, el que el Papa le llama, el capitalismo salvaje, si no luchamos por tratar de modificarlo, de cambiarlo, va a producir toda esta basura y no vas a confundir a nosotros. De antes, el capitalismo tenía una clase llamada la clase obrera, óiganlo, obrera, que por lo menos le salía al frente a la cultura capitalista, pero ahora el capitalismo no tiene quien diablo se le enfrente. porque esa clase obrera desapareció. Esa clase obrera, no ahora mismo, el capitalismo salvaje que habla el Papa, este sistema rastrero y corrompido, como es el que dirige Donald Trump y otros países, como se ha dado en el caso de América Latina, esos presidentes como Guaidó, como el de Chile, como el caso mismo de Brasil donde se hizo la comedia, son los insectos, los corruptos que permiten la existencia de esta cultura. de la cultura. ¡Gracias!